Señores, vamos entonces a entrar aquí en calor en este set, porque Lorena Gómez está con nosotros para hablar la segunda parte de un tema que quedó pendiente, que tiene que ver con la tecnología y cómo afecta las relaciones. No podemos eliminar la tecnología. Polémica. Exacto. Y ha sido, hace poco, yo subí un pensamiento que dice, el día en que WhatsApp ponga con quién está chateando la otra persona, muere la mitad de la humanidad. Es la tercera guerra mundial, o el fin del mundo. Chatzai. Esto realmente, yo he escuchado a muchas personas que es que está en línea y no me ha chateado. Sí. Es que está en línea y yo le escribí y no me ha contestado. Me dejó en azul. Me dejó en azul. En azul, sí. La tecnología causa mucho estrés. Buenos días a todos los amigos. Causa mucho estrés y causa, mucha gente empieza como a suponer cosas que de repente no están ni en las intenciones de la otra persona, pero eso es parte de este juego llamado tecnología. Entonces, ¿cómo eso te puede afectar en una relación? Bueno, tenemos que adaptarnos definitivamente a la tecnología, pero adaptarnos bien. Porque lo mencionábamos la semana pasada de que la tecnología definitivamente que es una buena herramienta. Nos acerca, ¿cuántos de nosotros no hemos estado, digamos, fuera del país o tenemos algún familiar, algún amigo, que nos comunicamos como si estuviera allí en el instante? Exacto. Y eso es una... Hasta por video y todo. Sí, por video y todo esto, pues nos puede acercar a las personas, pero realmente nos está alejando, nos está complicando la comunicación, sobre todo entre adolescentes, porque la semana pasada nos enfocamos bastante en el tema de las relaciones de pareja. ¿Cómo eso puede afectar? Sabemos que ha habido muchísimos problemas, separaciones, estrés, divorcios a causa de... no es de la tecnología en sí, sino del uso que le damos a la misma. O sea, hay gente que coquetea a través de las redes sociales. Sí. Sí. Yo he visto, por ejemplo, que en los privados de Direct, la gente te escribe estas cosas y cuando tú vas y te quieres fijar quién es la persona, la persona está felizmente casada y te ha escrito unas cosas que tú dices que wow, si yo le enseño esto a la esposa de este tipo, creo que hay una hecatombe. Entonces, ¿qué es permitido dentro de una relación y qué no es negociable dentro de una relación? Porque la gente que te coquetea en redes sociales para tirar el gancho, ¿eso es un indicio de infidelidad o no? No, es totalmente permitido que aprendamos a respetar, número uno, pero también a tener confianza, pero la confianza también se genera. Es totalmente prohibido violar la privacidad o la intimidad de nuestras parejas a través de algo como lo es sus aparatos, sus celulares, porque realmente es algo personal. Pero, obviamente, como dice la curiosidad mata el gato y hay otro refrán que dice el que busca encuentra y tú te puedes encontrar con conversaciones que de pronto no tienen ningún significado, digamos, ninguna intención de infidelidad, pero mencionábamos también el significado de los emoticones o los emojis que se pueden malinterpretar tanto de quien lo recibe como de quien lo ve desde afuera. Es decir, yo te puedo mandar un guiño, yo te puedo mandar un guiño incluso entre amigas, a veces uno se manda el guiño con el besito. Sí, que puede ser un ok y tú lo entendiste como... Un ok y de cariño, te agradezco. Frecuentemente con todo el mundo, o sea, para mí eso es ok y con cariño. Claro, tienes que ver el contexto quizás de las conversaciones, la intención que a veces solamente tú la sabes, pero quien la interpreta, obviamente, pues puede estar poniéndole otro tono a lo que le estás diciendo. Sobre todo a alguien que tenga una pareja, no le va a gustar que le estén mandando discapacito y estas cosas. Sí, pero también lo mencionábamos que de pronto una persona es muy extrovertida y eres muy cariñosa, incluso con personas del sexo opuesto y tú le dices, ay gracias mi amor, pero no es un mi amor de que te quiero para mí. Gracias mi amor, no es un cariño, mi amor, gracias mi amor, no lo es así. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa forma como nos comunicamos. Algo que también está afectando muchísimo y es que la tecnología se está convirtiendo en barrera porque hay personas que prefieren mantener una relación virtual que una relación real. ¿Cómo así? Ay no, qué locura. Que prefieren conocer, por decir, antes las personas para conocer a alguien de repente se iban a algún lugar de recreación, a un bar, a una discoteca, allí bueno, conocías a alguien, entablabas una conversación, mantenías un contacto y ahora hay personas que a veces prefieren hasta no tener ese tipo de relaciones reales y por medio de sus celulares, ya sea en páginas para conocer personas. Al menos que, bueno, tengas 100% la intención de conocer a alguien fuera del país, ya es otra cosa. Pero hay quienes están, se están enjaulando, están haciendo su propio mundito y ni siquiera en las escuelas o en sus trabajos saben cómo entablar una conversación. O hay relaciones de pareja que todos nada más se comunican, o sea, es por escrito, o sea, ni se hablan. Están a veces ahí, están ahí mismo en la casa. Estamos en el restaurante, aquí mismo y están, es que, sí, sí, mi amor. No, o todo el día solamente por escrito, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, ni una llamada, ni nada. Ni hablemos de los grupos de amigos que tenemos, ya sea, y muy personal, y si alguno de mis amigos lo estará viendo, se reirá, porque tenemos meses y a veces uno pasa más de un año diciendo vamos a reunirnos, pero te estás en el chat. Y en el chat te estás diciendo y que, bueno, algún día nos veremos, pero está solamente a través de los chats en contacto, pero no buscamos una fecha real para reunirnos. Esas cosas también ocurren. El director de la Academia de Lenguas de Argentina, de Letras de Argentina, también mencionaba de que estamos en una era en donde nunca antes habíamos escrito tanto digitalmente y chateado, pero que hay un problema. Y es que lo estamos haciendo mal, pésimamente mal, y algunas personas lo dicen que es que son claves o son abreviaturas. O te aperezan. Realmente lo que estás haciendo es deformando la escritura y se están creando, sobre todo las nuevas generaciones, se está creando una generación de personas con malas expresiones, tanto escritas como habladas. Todos lo quieren acortar. Y tienen un déficit también. Total. Se ve en lo académico. Mira que los pelados no le dan importancia a eso, pero yo estaba en la ocasión de estar con mi hermanita y yo dije que te cuesta escribir bien la palabra y hay un corrector. Hay docentes que caen en eso. Hay correctores aquí. O sea, dije que no, pero qué importa. Yo dije, claro que importa, porque eso de la manera en que tú escribas dice mucho de ti. Y la otra persona te ve y también, yo a veces cuando me escribe una persona y me escribe un poco de salvajidades, yo digo, y Kai, qué pereza. Pero si es otra persona y me escribe con otra entonación, digo, oye, qué bien. Retomando lo de las relaciones de pareja. Si mi pareja me dice, yo quiero las contraseñas de tu teléfono, está bien, está mal, lo que las voy a dar, que va a pasar. No se lo tienes que dar y que tú se lo niegues, que tú se lo niegues no significa que estés ocultando algo. La privacidad es algo muy importante que cada persona nos tiene que guardar. O sea, tú puedes estar bien hoy con alguien, incluso a veces pasa cuando solamente son novios, ni siquiera viven juntos y quieren ya tener ese tipo de exigencias. Y si me dice, si no me das la clave, tú no me amas. Bueno, no te amo. Y que hago lo tengo. No te amo. Si la persona pone eso como una prioridad, o sea, tenemos que recordar lo que me pagas el celular. No, o sea. No me pagas el plan de celular ni nada. Nada. O sea, tenemos que recordar de que nosotros tenemos derechos y que tenemos nuestra privacidad. Y que si bien es cierto, si tú tienes, digamos, la disposición, lo quieres hacer porque te dio la gana, pero no porque alguien te lo esté exigiendo, hazlo. Porque el que no la debe, no la teme. Te voy a poner un caso. Claro. Y se lo ocurrió a un gran amigo mío. Ay, Dios mío. La novia le ha formado un escándalo porque él aceptó o le ingresó en su grupo de seguidores en Instagram a una pelada que a ella no le cae bien. Pero le ha formado un escándalo de padre y señor nuestro que hasta llegó a terminar la relación por eso. Ahí vemos la influencia de las redes sociales. Y ella le dijo, ¿por qué aceptaste a fulanita de tal? Pero en verdad yo quedé impactada, yo quedé asustada y todo. Y él simplemente le di, o sea, lo acepté y punto. Pero así como acepté a un grupo de gente. Entonces, pero a menos que ella haya sido una conversación previa y de que él supiera que eso le alteraba y que ya habían llegado a un acuerdo. Como pareja. Pero eso como se ve, como ustedes los psicólogos de pareja. Ven esto. Bueno, esto es un problema de qué? Digamos, de parte de ella, un problema de confianza, empezando por ella misma, ¿no? Claro. Decía, si tú llegas a un acuerdo con alguna persona y esa persona te falla, claro que tienes el derecho de molestarte. De allí a que vayas a determinar si la relación va a terminar o a seguir, dependiendo de eso, ya hay que evaluar un poquito. Y si le das mucho like, 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 like a una persona. ¿Pero qué? Mucho cuidado, que huele a peligro. Ah, huele a peligro, como dice la canción. Sí, sobre todo las mujeres. De que like, que comentario, de que ajá. Ajá, bueno, si el like va acompañado de un comentario, bueno, pues ya tú puedes investigar, ¿no? Te gusta la persona. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde? Y hasta dónde puede llegar ese gusto. Porque puede que sea un gustar de que, bueno, viste la foto y la foto se ve bien. Porque va a pasar algo, que existe siempre un mundo que tú puedes revelar y existe otro mundo que tú tienes oculto. No, pero hay gente que revela todo en las redes sociales. Que no le des like a alguien. Eso no significa que no te gusta, sino que eres inteligente. Sí, te lo guardaste. Porque lo puedes mandar en mensaje público. Nadie se va a hacer. Ay, es que las redes sociales han llegado para darnos dolor de cabeza. Ay, no. Sin embargo, sin embargo, sí es importante, pues que en todos momentos recordemos que mantener una vida real, que mantener una vida en contacto, en constante comunicación con las personas, nunca va a poder reemplazar. No hay nada, ni red social, señoras y señores, que suplante ese contacto. El contacto humano es lo mejor. Mano a mano, cara a cara, beso a beso, cuerpo a cuerpo, como usted lo llame. Pero eso nada le puedes suplantar. Definitivamente que no. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y si tú te pones bravas porque el chico le da like a una foto de otra chica que no eres tú, tienes que verificar tú qué es lo que está pasando contigo misma. Y te dices, mí misma, me merezco una consulta en el psicólogo porque ahí hay un problema. Y lo llevas ahí con telco. Así es, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Este tema sí nos gusta.